Gracias por que volviste, muchas gracias Si eras que amarga y triste en la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya Un llanto que por ti lloro, sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla ya sin tu amor Si quieres que yo me pueda, vuelve a marcharte No me olvides que aquel que mata es un criminal Y tú por abandonarme me das una muerte Que la gente que no conoce, te pensará Y yo no quiero vivirla Y yo no quiero vivirla Sangrando una herida Como quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Que ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos que he dado Si en el alma te llevo prendida Si en el alma te llevo prendida Si en el alma te llevo prendida Yo si voy a seguir siendo tuyo Yo si voy a seguir siendo tuyo Y yo no quiero prendida La pena que me aniquila La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero acabar Quiero llevar esta pena Es lo que me aniquila Es lo que me aniquila De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garra Con canciones digitales yo la quiero saborear Que no se apague la cumbre Y que se haga una costumbre sufrir y también llorar Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de mar El color de tus mejillas es de rosa Y en tus labios brillan, pero ya sabré Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fútbol Tus ojitos al mirar me dan la vida Y al besarle lo que es el de pasión Quiere de mujer, bésame por Dios Hágame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de poder No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu piel Aún ella después Tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Cielo, porque te me nubla Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la esconden Cielo, porque me la esconden Siempre relámpagos llaman Si ando por ella y algo es Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no querer a quien quiero Le ando contando mentiras Bajando de las estrellas Bajando de las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás tan cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios Ruegale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Sufriendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con mal resplando Recoge los mil pedazos De mi país Pégalo si es posible Lo quiero ver Recuerda que lo tuviste Todito entero Y lo ha dejado mal en ti Tu proceder Si quieres que yo te quiera Yo no puedo De nada podrá servirte Pedir perdón Pedir perdón Si tú me has dejado hueco Sin sentimiento Oh, qué pasada Mi corazón Ya mi alto se acabó Mis podres labios se secaron también Y aquel recuerdo Y aquel recuerdo De tu dulce querer Casi ya se oscureció No te volviendo No te volvies por favor Que si ahora sufre Yo he sufrido Lo peor Porque me hiciste en el pedazo y mi vida terminó. Cada vez que veo caer el sol, tu recuerdo se aviva más en mí, me pregunta por mi corazón, y más triste me siento yo sin ti, porque qué quiero si a ti no puedo vivir. Bonita, extraño tus dedos, tu papo sonrisa, cuando digo tu amor eso me marquiza, la herida en mi pecho no se cicatriza, pero nomás me pienso y sin más de mi mente de lo repito. Y mi corazón llora, al verte se aleja y no estás conmigo. Tristes son las horas que paso, con nada admitido. Llora corazón, llora por tu amor, que no te dé pena. Y aunque dicen que los hombres no deben llorar en lo particular, lo haremos como ella, bonita. ¡Adiós!